bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual voy a mostrarles nuevamente cómo ganar dinero por internet acompañado de una excelente estrategia que les voy a dar al final ok así que no se vayan a mover de su asiento de ese lugar donde estén viendo este vídeo porque al final les mostraré una excelente estrategia y estoy seguro que la van a querer utilizar lo más pronto posible nos van a servir en la estrategia que les voy a mencionar al final ok así que los que ya saben en qué páginas que gano yo dinero saben que estoy en nuevos y para los que no se han registrado pues en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que puedan registrarse y les va a aparecer una pantalla como ésta y ustedes van a dar nada más aquí en ese en este botón que dice registrar que así que yo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que se puedan unir yo como ya estoy registrado voy a iniciar sesión que vamos a poner contraseña que está hoy en mi back office y les muestro lo que he cobrado hasta la fecha son 2105 dólares y tengo en mi saldo principal 399 que también lo voy a retirar frente a tus ojos para que puedas ver principalmente que ganar dinero en internet si es posible si existe sí y que así como yo ya he encontrado esta estabilidad de poder generar ingresos por internet tú también lo puedes hacer que yo no soy alguien especial que yo no soy ningún ingeniero no soy este ningún una persona especializada en computación o mucho menos un hacker así que soy una persona normal que tú también lo puedes lograr ok así que vamos a ver principalmente que lo que debemos de hacer acá en nuevos algo que me preguntan mucho mover los anuncios es algo muy sencillo y es algo que debemos de hacer todos los días para estar activo y así también tener en buenas ganancias es parte de una buena estrategia si te das cuenta a mí me felicitan acá dice enhorabuena ha estado activo todos los días esta es la gráfica de los clics que yo he hecho diariamente aquí están todos entonces esto es una clave para que nosotros también podamos tener referidos que sean activos y ya voy a explicar lo que significa los referidos tanto directos como alquilados así que vamos a la sección de anuncios que es lo que debemos de hacer nosotros todos los días y principalmente debemos de ver los anuncios naranjas que se encuentran hasta abajo de nuestra pantalla que son los anuncios fijos yo ya los he visto y por eso aparecen en gris pero te voy a dar el ejemplo con estos otros anuncios que son de calidad micro le damos clic y luego clic al botón rojito esperamos a que el anuncio cargue ok si te das cuenta y dice que ya se me ha acreditado una cierta cantidad de dinero más un bonus y el cual es un point el que nos regalan también por cada por cada anuncio visto ya voy a explicar también lo que significan los points entonces cerramos y si no ya está en gris acá también igual como estos que ya los he visto entonces los que son necesarios realizar todos los días son los anuncios naranja estos no son necesarios pero es bueno que lo hagamos todos para así poder ir acumulando una cantidad de dinero que nos pueda servir para reinvertir y poder obtener más ganancias en el futuro ok entonces esto es lo principal ver los anuncios les decía que al momento de ver un anuncio también ganamos un point ¿qué son los points? son puntos que funcionan como moneda local en Neobux estas monedas o estos puntos los podemos cambiar para alquilar referidos para renovarlos, para ampliarlos, incluso para comprar una membresía Golden ustedes cuando se registren van a tener una cuenta estándar y la cuenta Golden tiene ciertos privilegios por ejemplo se gana más se obtiene mejores resultados con los referidos alquilados y los directos y con esos points podemos nosotros incluso hasta comprar una membresía Golden al poder lograr una cierta cantidad de puntos tenemos también los coins estos nos sirven para poder retirarlos en dinero cada 2500 coins equivalen a 250 de centavos de dólar creo yo vamos a ver ahorita los coins se ganan aquí en esto que dice ofertas se pueden ganar points, coins o se pueden ganar mini trabajos que esos son los que nos pagan directamente en efectivo y nos aparece acá para poderlo cobrar así que voy a retirar lo que tengo ahorita disponible en coins para que también vean cómo funcionan los famosos coins 2500 coins equivalen a 2 dólares pero luego al acumular 5000 coins nos pueden dar hasta 5 dólares entonces yo tengo más de 5000 los voy a retirar para que vean ustedes los canjeo confirmar y ya está he recibido 5 dólares en mi saldo principal entonces ahora si me voy para mi back office como ven ya me sumaron esos 5 dólares acá tenía 399 y ahora tengo 404 dólares también déjenme comentarles que este dinero lo he logrado en aproximadamente 20 días 20 días creo que estoy cumpliendo hoy desde mi último retiro de dinero y pues esto es lo que llevo he ganado durante esos 20 días aproximadamente estoy ganando 600 al mes solamente con esta página PTC que nos paga por ver anuncios ok ahora le voy a mostrar también cómo retiro mi dinero como les había prometido para que ustedes vean de que esto es real esto es cierto, es serio es una empresa que está pagando desde el año 2007 y hasta la actualidad sigue pagando puntualmente a todos a todos sus usuarios de manera incluso instantánea ok así que yo voy a retirar a través de mi procesador de pagos de Paisa que es mi favorito también se puede retirar a través de Paypal NetTayer y Skill pero yo lo prefiero por Paisa para poder también después retirar mi dinero a mi cuenta bancaria de mi país porque lo importante es tener el dinero ya en nuestras manos no solamente en internet ok así que aquí me dice que me van a descontar 4 en Freez en lo que ellos se toma la molestia de poder transferir el dinero entonces le doy que sí procesando el pago y dice su pago ha sido enviado satisfactoriamente ok ahora sí me voy para mi back office si se dan cuenta está a cero y aquí en recibido ya me ha acumulado más ahora si entro a mi cuenta de Paisa verán que me aparece ese dinero que me han enviado y ese dinero yo lo puedo transferir a mi cuenta bancaria ya sea un número de cuenta bancaria de cualquier país en donde ustedes vivan no importa o incluso también a una tarjeta de crédito o débito así que voy a logiarme voy a ingresar ahí estamos aquí ingreso el correo con el cual me registré en Paisa también para que empieces a ganar dinero en Neobox no hace falta que ya tengas activa una cuenta de Paisa o de Paypal sino que la puedes crear después y añadirla ok así que eso no es ningún problema aquí solo nos pide una confirmación de que no somos robots estos captchas a veces ok hoy no costó pero a veces son bien difíciles ok ahí ingresé ya a mi cuenta de Paisa y si nos damos cuenta ya está acá el dinero si dinero que me han enviado aquí dice los últimos 30 días el volumen de dinero que he estado manejando si se dan cuenta 619 si con mi último retiro de hace 20 días no es lo de hoy pues en promedio voy manejando 619 en volúmenes de recibido de dinero entonces como pueden ver eso es lo que estoy ganando mesa a mesa aproximadamente ok así que después de acá pues solamente nos vamos a withdraw y ahí podemos retirar nuestro dinero ya sea una cuenta bancaria o alguna tarjeta de crédito o débito para poder disfrutar nuestro dinero ya en nuestra moneda en nuestra moneda local ok así que en otros videos yo he mostrado como retiro este dinero pero en esta ocasión no lo voy a retirar porque quiero ocupar este dinero en unas compras online que quiero realizar así que aún no lo voy a retirar pero si se dan cuenta pues ya lo tengo ahí en mi procesador de pagos de Paisa y pues para que vean de que esto si es real les voy a mostrar para no alargar más este video rápidamente lo que son los referidos directos y alquilados y como nosotros poder implementar una estrategia para obtener mejores resultados ya que solamente visualizar los anuncios no nos trae grandes beneficios el beneficio que nos da es que vamos a empezar a ganar unos cuantos centavos de dólares para poder acumular saldo en nuestro saldo principal y también para que nosotros estemos activos y poder tener beneficios de nuestros referidos que son los referidos los referidos son personas que se unen también a Neobox a través de una invitación que nosotros les hacemos con ello ellos empiezan a ganar dinero y a ti también te pagan una comisión por haberlos invitado entonces esa comisión cuando se multiplica a grandes cantidades de referidos es lo que nos permite a nosotros ganar un buen dinero yo por el momento tengo en referidos directos 878 y en referidos alquilados 30 ¿qué son los directos? son las personas que se registran con un link que nosotros le llamamos enlaces de referido en donde lo podemos ver en la sección banners aquí nos muestra cuál es nuestro enlace de referido yo por ejemplo les dejaré este en la descripción del video en el cual yo publico el video y publico este enlace cuando ustedes le den clic se irán o los enviará ese enlace a la página principal de Neobox en el cual van a registrarse y serán mis referidos directos y ustedes también van a poder después tener sus propios referidos directos a través de su enlace que ustedes van a tener también un enlace así que los referidos directos nunca nos lo quitan están ahí siempre y cada vez que ellos se conecten y hagan sus clics a ti también te pagan una comisión es una comisión de por vida que te pagan por haber invitado a estas personas luego están los referidos alquilados que estos sirven para los que no quieren conseguir referidos directos y quieren mejor comprarlos entonces te dan paquetes de referidos que pueden iniciar desde 3 referidos hasta 100 referidos 3 referidos están costando 60 centavos de dólar lo que son 20 centavos por cada referido entonces estos referidos a nosotros nos los aquila nuevos por una cantidad de 20 centavos cada uno para un máximo de 30 días entonces ya después de esos 30 días los tenemos que renovar las ganancias se basan en los clics que ellos realicen que nos puedan producir una ganancia superior a la que nos cuesta estarlos manteniendo o estarlos renovando para ello una de las principales estrategias es que nosotros los renovemos para 240 días o al menos 150 días o 90 días como mínimo es lo que yo recomiendo que se renueven los referidos porque cuando extendemos los referidos para un plazo largo entonces a nosotros nos hacen descuentos y esos descuentos nos permiten a nosotros exigirles menos clics a los referidos para que nos den ganancias ok así que yo por el momento tengo solamente 30 en otro video voy a mostrar porque no he comprado porque quiero comprar frente a ustedes frente a la cámara para que ustedes vean como se cumplen los referidos y como incrementar una buena estrategia pero de momento quiero darles una estrategia muy buena con los referidos directos que estos son los que mejores ganancias dan porque son gratis y son eternos no tenemos que estar pagando nada por ellos ahora como incrementar esta estrategia ok yo he hecho una estrategia muy buena que es a través de las redes sociales y ustedes también lo van a poder hacer así que voy a abrir mi cuenta de Facebook para darles esta estrategia y mi cuenta de Blogger que todos los que tienen una cuenta de YouTube o Gmail también obtienen automáticamente un servicio de Blogger que es también de Google es propiedad de Google y podemos nosotros ahí crear un blog gratuito así que Facebook como muchos sabrán ya no permite que las personas puedan colocar directamente el enlace de Neobox en su perfil en una página de Facebook porque lo restringe porque hay muchas personas que están ganando dinero con Neobox entonces comparten esto y a Facebook como que le ha molestado que las personas hagan esto que hagan una especie de spam ok así que vamos a tratar de burlar prácticamente o o tratar más bien de cumplir con las normas de Facebook para nosotros poder colocar nuestro enlace de Neobox ok así que la estrategia que les quiero mostrar es como utilizar adecuadamente Facebook para poder publicar nuestro enlace de referencia lo que debemos de hacer es camuflajear este enlace a través de la creación de un mini blog entonces aquí si pueden ver yo tengo aquí un blog creado en Bloyer que se llama registro gratuito si lo vemos le he puesto registrate en Neobox y siempre va a tener esta extensión que dice .blogspot.com porque este es de Bloyer este es un blog gratuito de Bloyer así que aquí dice registro gratuito en Neobox y hay unas pocas letras nada más para que no perdamos a las personas en tanta escritura sino más bien a que se registren dice para registrarte gratis en Neobox solo debes dar clic en el siguiente enlace ahí está mi enlace referido y te llevará a la página oficial de Neobox donde debes realizar dos sencillos pasos que muestra en la siguiente imagen y aquí está esta imagen que he creado primero le vamos a dar clic acá es lo que indica y dice ahí te llevará a este formulario de registro nosotros ahí debemos de colocar nuestro nombre de usuario inventar una contraseña poner nuestro email esto de paisa o paypal lo podemos dejar en blanco si no lo tenemos todavía después lo podemos agregar aquí ponemos nuestro año de nacimiento un código captcha que nos enseña ahí le damos check acá a declarar que hemos leído los términos de servicio y en continuar y nos habremos registrado completamente gratis por último dice es fácil ahora solo da clic en este enlace y comienza a ganar dinero por internet ahora como implementamos esta estrategia es bien fácil crear esto les voy a dar el permiso que puedan ustedes copiar esto literalmente como está acá así que lo que haremos será hacer un blog igual como está este ustedes pueden copiar todo lo que está aquí idéntico y solamente van a cambiar este enlace por el de ustedes y esta imagen si le dan clic desaparece la imagen completa esta imagen la podemos descargar o le damos guardar imagen como le colocan un nombre por ejemplo un registro y lo ponemos música nuevo nuevo registro lo guarda en documentos y nos vamos a nuestro blogger el cual acá nosotros vamos a crear un nuevo blog por ejemplo le damos clic a este botón es bien fácil y es gratis así que aquí ponemos un nombre ideal para nuestro blog por ejemplo se va a llamar registra en neobox o registra en neobox como tú quieras aquí le pueden poner registro neobox o como ustedes gusten pero que esté disponible si no está disponible pueden ocupar entonces otro nombre pero pueden agregarle también guiones para que también puedan encontrar que esté disponible y escogen una plantilla por ejemplo esta que es sencillo y le damos crear solo estos pasos son para crear el blog es súper sencillo ok así que una vez creado el blog lo que haremos primero será copiar este texto lo copiamos y aquí en el blog en el blog que hemos creado le damos entrada nueva para que le podemos agregar este contenido entonces aquí copiamos y este enlace que está acá que es de mi enlace de referido lo vas a cambiar por el tuyo ok yo voy a dejar este porque es el mío pero tú lo vas a cambiar por el tuyo que lo encuentras en la sección de partners ok que vas a recibir tu propio enlace de referido ok luego que agregamos esto también vamos a agregar una imagen para darle a entender a nuestro público que estamos interesados en que se puedan registrar bien entonces vamos a ver la imagen donde dice insertar imagen en este cuadrito y nos tira una ventana donde nosotros podemos subir una imagen entonces le damos elegir archivo documentos y se llama unidox registro entonces lo abro y como pueden ver ya subí la imagen esto lo que ustedes van a estar haciendo son unos pasos muy sencillos y ahí está la imagen agregada si te das cuenta ya está en pequeño o ahí dice mediano pero es una imagen bastante grande entonces le podemos dar acá en tamaño original les aparecerá de esta forma completo ok ahora aquí solamente le damos publicar al momento de que ustedes agreguen este enlace no va a tener precisamente un vínculo sino que van a agregar solamente un enlace sin vínculo algo así entonces lo único que debemos de hacer es cuando ustedes peguen su enlace lo marcan y le dan acá enlace y ya está ahí va a redireccionar automáticamente cuando alguien le dé clic a este enlace ahora solamente nos resta darle publicar y listo ahora si vamos acá a ver vamos a ver el enlace que nosotros tenemos para poder publicar en nuestra en nuestra página de facebook puede ser todo este enlace o puede ser simplemente este que es lo mismo yo recomendaría mejor este porque es más corto ok hasta el dice .com ok entonces tenemos acá ya nuestro mini blog para que las personas puedan ver acá primero como se registran en Neobox y así también darle clic a su enlace ok ahora si copiamos este enlace y nos vamos para acá aquí vamos a poner aprende a ganar dinero por internet y aquí viene la estrategia que les quiero mostrar antes de publicar nuestro enlace de referido que sería este prácticamente para que acá se registre vamos a publicar primero un video este video que tú estás viendo lo vas a estar viendo aproximadamente así como está aquí entonces cuando tú estés viendo el video lo que vas a hacer es darle clic a la URL le das control c y te vas a tu perfil de Facebook y escribimos acá aprende a ganar dinero por internet mira este video y comprueba que es real por ejemplo ya que este video que yo he hecho te va a poder abrirte al público a mostrar de que ganar dinero por internet si existe porque incluso muestro comprobantes de pagos reales donde las personas pueden comprobar que se gana dinero en internet luego después de esto escribimos también si esto te interesa puedes registrarte en este enlace y nos vamos entonces a este enlace que es el del blogger o el blog gratuito que ustedes van a crear y lo pegamos y aprende y empieza a ganar dinero por internet ok ahí lo tenemos y le damos ahora publicar ok y ahí lo tenemos ahora Facebook no nos ha dicho ese enlace no se puede porque tiene el enlace de NewBooks si ustedes prueban colocar solamente unos par de frases y su enlace de NewBooks no lo van a poder hacer en la red social donde si se puede es en Twitter en Twitter si ustedes pueden colocar el video y de una vez colocar y después de ver este video puedes registrarte en este enlace y ponen directamente su enlace de referido en Twitter si se puede pero Facebook tiene más audiencia tiene más personas que lo visitan con más frecuencia y nuestra estrategia nos va a funcionar mejor en Facebook así que por ello pensé en publicar este video para mostrarles cómo publicar nuestro enlace de NewBooks de forma eficaz en Facebook si se dan cuenta esto es algo esto es un contenido que llama la atención porque las personas van a ver en su perfil esto donde ustedes están publicando una información real de cómo ganar dinero por internet van a poder ver este video sin necesidad de irse a YouTube sin necesidad de ir directamente a mi video de YouTube sino que lo van a ver a través de Facebook aquí si se dan cuenta ya se está reproduciendo ahí lo vemos voy a pausar para que no me no me estorbe el ruido pero si se dan cuenta las personas a las que ustedes les publiquen van a ver el video desde Facebook y luego cuando digan si me quiero registrar le darán click a este enlace y obviamente este enlace los llevará a su preciado enlace de referencia o de referido que al darle click acá ellos se convertirán en sus referidos porque como les digo ese enlace este enlace que está ahí ustedes lo van a cambiar por el suyo entonces aquí a mi me dice si el enlace con su nombre de usuario es correcto porque yo estoy iniciado en sesión pero si nos damos cuenta entonces este enlace de acá ustedes lo van a cambiar por el de ustedes y van a ser sus referidos y con ello van a empezar a incrementar sus ganancias al igual que yo ok así que espero que este video te haya gustado hasta aquí hemos llegado con esta estrategia esto ustedes lo pueden compartir en su perfil de Facebook con sus amigos con sus familiares pueden crear otro Facebook si gustan donde ustedes puedan ganar audiencia y después empezar a publicar este contenido pero les recomiendo que al momento de publicar publiquen mi video porque de esta forma ustedes van a tener este un mensaje donde las personas van a ver comprobante de pago real y también van a ver que estrategia pueden implementar ellos así ellos al momento de registrarse con ustedes van a hacer exactamente lo mismo van a hacer van a ver este video y van a quererlo publicar y van a publicar también su enlace que lo habrán creado con blog así que para las personas que vean este video en Facebook y obtener el enlace del video que ustedes están viendo publicado solamente le dan clic derecho y le dan copiar la URL de un video y ahí está copiado y después ustedes pueden hacer lo mismo escriben ponen la URL del video que ahí está ya miren ok y agregan lo mismo que habrá hecho la persona que les refiera este video y esta forma de ganar dinero ok así que espero que les haya gustado me disculpo porque creo que he hablado bastante en este video pero espero que de verdad les pueda servir yo estoy muy interesado en que ustedes también logren éxito logren obtener un buen ingreso por internet ok así que después estaré traiendo más videos con más estrategias porque tengo muchas más debajo de la manga ok así que suscríbete a este canal dale un like al video si te ha gustado compártelo en las redes sociales pero sobre todo compártelo con esta estrategia que yo te he mostrado ok haciendo la combinación del enlace de mi video con tu perfil de Facebook y la creación de un nuevo blog que es tan bien sencillo crearlo ok así que cualquier duda que tengas también coméntalo y con gusto te estaré respondiendo ok así que bendiciones a todos chao